La economía del RAE de Hong Kong se ha visto afectada por las protestas y las persistentes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Valios expertos cuestionan si en Perjuta perdurará al papel de la ciudad como centro de comercio global. CGTN ha buscado respuestas. Veamos. La economía de Hong Kong está entrando en una recesión técnica. El PIB de la ciudad se enfrenta a un crecimiento negativo en 2019. La jefa ejecutiva de la RAE de Hong Kong, Carrie Lam, expresó este miércoles su preocupación por la situación en la Conferencia sobre el Futuro del Comercio, organizada por el Think Tank Asia House. Como es probable que las incertidumbres en el entorno exterior perduren durante cierto tiempo, las perspectivas a corto plazo siguen siendo desalentadoras. Es un momento angustiante para el comercio y los negocios en Hong Kong, al igual que para la comunidad en general. El gobierno de la RAE de Hong Kong y para mí misma. Lam agregó que en términos comerciales, durante los primeros nueve meses del año, el valor de las exportaciones totales cayó un 4,6% con respecto al año anterior. A pesar de nuestra gran preocupación por los problemas de la comunidad y las percepciones negativas de Hong Kong en el extranjero, ya que nos han retratado de manera injusta, permítanme afirmar categóricamente que Hong Kong seguirá desempeñando un papel fundamental en el comercio global y que mi gobierno redoblará sus esfuerzos para volver a conectar. En un futuro, China y Estados Unidos podrían firmar un acuerdo comercial que beneficiaría a Hong Kong y al resto del mundo. Varios expertos aseguran que el papel especial de Hong Kong como centro de comercio global no correrá peligro a corto plazo, siempre y cuando se mantenga como puerta de China al mundo. CGTN en Español